No podíamos terminar de mejor manera esta mañana intensa de trabajo aquí en Bahía de Balanca con la emoción que compartimos con las palabras de la señora directora que después de 60 años se ha hecho realidad, un sueño de toda la comunidad educativa de tener el propio edificio de esta escuela técnica número 3 que sin duda alguna marca el camino del progreso, del desarrollo de Bahía y de la provincia y del país que les permitan acercarse cada vez más al mundo del trabajo y hablando de trabajo, hoy nuestra primera actividad fue la inauguración de una nueva sucursal del Banco Provincia Modelo por las tecnologías, por sus instalaciones. Yo me he encontrado con muchos jóvenes que querían armar su taller, su primer consultorio médico o su primer estudio de arquitectura y necesitaban un envión hacia el futuro y por eso el microcrédito, también tuvimos la emoción de compartir con los abuelos, con ese hogar de ancianos, Don Bosco, esta obra de amor, de solidaridad y es muy importante que en esta Argentina integremos, unamos, además la sabiduría de nuestros abuelos con la fuerza de la juventud, con la voz de la experiencia y con los jóvenes que están preocupados por su futuro, que quieren precisamente un país que cada vez le dé más oportunidades. Muchísimas gracias Bahía Blanca por esta mañana inolvidable de trabajo que nos da más ganas que nunca de trabajar por el crecimiento, por el desarrollo y por el progreso de esta gran capital del sur de nuestra provincia.